Hola, soy Lea Basmati, de nuevo con vosotros. Espero que no se me haga de noche. Hoy voy a hablaros de Theodor Yerikoa. Espero que os guste. Hoy lo voy a contemplar desde un ángulo distinto. Ya dicho, estamos en el romanticismo. Ayer os di las características, el eje sincronía-diacronía, espacio-temporal. No hace falta repetirlo porque son los mismos para el pintor de ayer y el de hoy. Pero hoy voy a contemplar una obra de Yerikoa, que es su obra maestra, La balsa de la medusa. Y voy a deciros cómo la proyecta, bueno, un poquito la vida de Yerikoa, que ya la he contado, pero la voy a volver a contar. Su vida, ya sabéis que murió con 32 años. Su vida es una vida muy interesante porque establezco un paralelismo con Lord Byron, que también tiene una vida muy interesante y también vive, no sé si dos años más que Yerikoa. Pero nacen a la vez y mueren a la vez. Y su fama también es un poquito también a la vez. Por eso al principio os cuento los dos juntos, pero luego me centraré en La balsa de la medusa, que os va a encantar. Porque es una historia preciosa, es una historia real. Bueno, he de deciros que Yerikoa fallece, Theodor Yerikoa fallece a los 33 años. Y bueno, se prefiere el patrón de un modelo como le pasa a Lord Byron, el modelo romántico. Viven la vida con intensidad, con muchísima, muchísima intensidad. Y tienen una vida totalmente novelesca, una corta existencia muy novelesca y muy interesante. Que lo transmiten a su obra, que también es muy, muy interesante y de gran madurez, a pesar de la edad con la que aflora, por decirlo de alguna manera. Bueno, muy jóvenes los dos participan en levantiscas revoluciones épicas. Y ellos, de alguna forma, que son casi la época de Napoleón, pues se inventan también unas batallas propias y escándalos en el terreno privado y en el público. Los dos tienen muchísimos escarceos amorosos. En fin, no voy a entrar en eso porque ya no me faltaba más que el detalle. Oye, bueno, Byron se da a conocer en 1912 con Peregrinación to the Child, Harold. Y Jericho, el mismo año, expone en el Salón Oficial la Guardia Imperial cargando. Jericho, cuando expone esto, tiene 21 años. Ha estado estudiando con unos maestros, pero realmente él es más autodidacta. Él se pasa la vida en el Louvre, copiando a los grandes. Pero eso no quita que no siga investigando nuevas fórmulas e intentando crecer como artista. Ya veréis que crece y bastante. Bueno, ambos necesitan, aunque exponen a la vez en 1812 y son de edades muy parecidas, Jericho, un poquitín menor, creo que dos años menor, necesitan como 12 años para hacerse famosísimos, los dos. Para 12 años de producción artística, para tener fama internacional. Los dos se afanan por una vida rápida, peligrosa. Ambos culminan su existencia con un fallecimiento precipitado en plenitud artística. Bueno, Jericho nace en Rouen. Yo no sé, Rouen debe ser el sitio para todo. En un entorno familiar acomodado, muy acomodado. Es otro niño rico. Pero eso no implica que no sea trabajador y se exija muchísimo desde un inicio. De hecho, genial. Empieza a trabajar, empieza a dar muestras de su genio muy pronto. De hecho, se muere con 32 años y ha hecho ahora maestra. Bueno, él se adhiere a la revolución, se apunta a un bombardeo. Pero tiene también su tragedia infantil. Y es que su madre muere cuando él tiene 10 añitos. Pero eso no quita que la familia lo superproteje todo el tiempo. Y él tiene una cuidada educación intelectual. Él va al... ¿Cómo se llama? Al Liceo Louis Grande. Louis Le Grand. Lo tengo que decir en francés. Pero después, cuando se dan cuenta que él tiene una grandísima vocación artística, muy jovencito, siendo adolescente, no le ponen ningún obstáculo. Todo lo contrario, le facilitan el que pueda ir al taller de uno y otro. Y entonces lo apuntan al taller... Tengo que leerlo, no lo sé. A los talleres de Carles Bernet y Pierre-Naziz Guerin. Pierre-Naziz Guerin ha sido maestro de muchos famosos. Pero ambos son muy, como si dijéramos, clásicos, por decirlo de alguna forma. El primero es especialista en hacer cuadros de batallas, cuadros épicos, que ya sabéis que era lo más en aquella... No podía hacer un cuadro grande, sino era un cuadro épico, que era o bien de dioses o bien emulando las batallas. Pero después, con el tiempo, se dedica a pintar caballos. Cosa que a Jericó le encanta. Se pasa la vida también pintando caballos porque él ama la equitación. Él es un jinete. De hecho, se muere a los 32 años porque se pega unos porrazos con los caballos, que en algún porrazo de esos se debe hacer daño. Bueno, y el segundo es un virtuoso davidiano, que es un clasicismo, para resumirlo, no os complico. Ya he dicho que Jericó es una autodidacta en el... ¿Cómo se dice? En el Louvre. Se dedica a copiar a lo grande en el Louvre. Y después continúa en Italia, aunque en realidad es un aprendizaje académico a medias, porque se ha enrollado con la mujer de su tío, que se llama Ernestine Modeste, no, Modeste de San Martín, casada con su tío Batiste Caruel. Y, bueno, tiene que terminar la historia en Italia porque tienen un lío ahí que para qué... Ella es jovencito y el tito mayor, ya se sabe, las vanidades masculinas. Antes de este viaje a Italia, o sea, él dice que se va a Italia para aprender y en realidad se va para terminar una historia que tiene ahí. Pero, bueno, eso no quita que tiene... Como Lord Byron, tiene muchas más historias y todas son truculentas. Bueno, él antes de esa Italia hace... ¿Cómo se llama? Una muestra épica de guerra de cuando vuelve de Rusia la gran... Que viene vencida. Y, bueno, le encantan los retratos calofriantes de cabezas o manos cortadas y cosas así, o moribundos, o muertos. Bueno, y también deja un... Es como si dice Campesino Vedano o algo así, que es una obra... Son como obras menores porque al lado de La Balsa de la Medusa es que todo se queda pequeño. La Balsa de la Medusa, he de deciros que creo que tiene 7 metros por 4 metros. O sea, es gigantesca. Bueno, entonces, él cuando vuelve a parir de todo esto de Italia, él tiene ambiciones de hacer una obra más extramar, lo dice. Y entonces... Pero quiere que sea algo que trascienda a la sociedad. Y entonces está buscando... De hecho, se pasa dos años buscando. Y la Balsa de la Medusa, he de deciros que la expone... Se pasa dos años pintándola y la expone en el salón de 1819 y le dan una medalla de oro. Y después se va a Inglaterra y la expone dos años más para, digamos, la consagración internacional. Ya sabéis que en Europa las dos países, o sea, las dos capitales importantes eran Londres, capital financiero, y París, que era como la capital del arte, el buen gusto, etcétera. Bueno, pero bueno, aparte de todo, tiene muchísimas polémicas. De hecho, le deja de llamar La Balsa de la Medusa, pero la gente sabe que es La Balsa de la Medusa porque es un acontecimiento que ha sacudido la sociedad hace poco y que ahora mismo lo contaré. Bueno, hay como dos factores en su concepción estética. El primero es ser él, Gericó, es el iniciador de la corriente romántica, del romanticismo del color, porque se enfrenta al romanticismo de la línea, por decirlo de alguna forma. Eso no quiero nada más que simplemente os suene. Explota una corriente tardía del romanticismo que es el romanticismo noir, que es un romanticismo macabro, de cementerio, de muertos, de goticismo, yo qué sé, de fantasmas sobrenaturales, de ensoñaciones terroríficas. Le gusta mucho. Pero entonces, ya os dije ayer que había dos generaciones de románticos, y que los primeros eran más conservadores, los segundos más progresistas, progresismo, que se llamaba liberalismo en aquella época, porque se carga un poco más en contra de la monarquía, es frontal a la monarquía absoluta, que es lo que tenían antes de. Bueno, ese gusto por la fealdad y el sufrimiento y la muerte, etcétera. Él es muy amante de ese romanticismo noir. Bueno, La Balsa de la Medusa, él se pasa un tiempo buscando el tema, ¿no? Es un suceso de actualidad, santo y seña del periodismo, ¿no? Durante años busca el tema y entonces él encuentra el tema, lo tengo que buscar. Hay el afer de Fualdés, que es un secuestro y asesinato de un jacobino que lo degollan, lo secuestran, le quitan un montón de dinero que llevan para liberar su secuestro y después lo degollan y sacuden muchísimo a la opinión pública. Pero después ve que eso no es representable en un cuadro de grandes dimensiones porque él quería algo, no sé, es como los guiones, como todo, todo tiene un soporte, trascender, tenía que trascender, digamos, las palabras en imagen y él al final desecha eso, pero cuando llega el escándalo de la fragata medusa, ahí sí que ve un cuadro y entonces lo prepara con minuciosidad con su amigo, en fin, de la crua, es uno de ellos que es más jovencito, siete años y que está hacia allí como de moribundo, en fin, la fragata medusa es una nave capitaneada, ya sabéis que Inglaterra le regala a Senegal, a los franceses por la vuelta a la monarquía, etcétera. Entonces, como si dijéramos, Francia manda como una fragata con el gobernador, con ejército, con artesano y tal, pues para hacerse, en fin, con la nueva colonia, ¿no? Y, en fin, a tomar cargo, por decirlo de alguna forma. Y entonces, van a Senegal para su colonización, en fin, y con soldados, funcionarios, artesanos de diversos ramos y diversas nacionalidades, que allí se le ofrecen posibilidades de una vida nueva, con más... En fin. Y entonces, el 2 de julio de 1816, la fragata comandada por el aristócrata llamado Hughes, tengo que leerlo, Hughes de Guay de Chamorris, cualquier cosa, que no es precisamente un lobo de mar, llevaba 20 años sin coger un barco, embarca en el barco en el banco de Erwin, que está en frente de Senegal, que es un barranco arenoso, pero está en Casas Millas, he de decirlo, ¿eh? Entonces, hay una mala gestión del gobernador que va allí, el gobernador en funciones todavía, que todavía no ha tomado cargo, tal, pero bueno, es como si fuera el que toma las decisiones. Bueno, entonces, resulta que no tienen botes, y entonces, este señor, con los soldados, con su familia, el gobernador y el capitán, por si coger unos botes, y 150, que había de todo, pues lo suben en controcitos de lo que queda del barco, le hacen una balsa, una balsa que está llena de agua, y tienen que ir 150 personas de pie. Entonces, como quedan escasas millas para Senegal, pues, tiran de ellos, los agarran, y entonces van con los remos, y, pero se dan cuenta que van muy despacio, van muy despacio, y los víveres pueden escasear, y temen el gobernador y el capitán que hay un motín, porque claro, ellos son pocos, son su familia, unos cuantos soldados, armados, y 150 personas, que hay marineros, hay de todo, estaba el médico también y tal. Entonces, pues en un momento dado, bueno, el gobernador se llama Julius de Cire Smalls, y entonces en un momento dado, con una pequeña tropa y unos pocos funcionarios, de cierta altura, pues nada, cogen y cortan y los dejan a la deriva, 150 personas en una balsa que se hundía, atención, y entonces los dejan a la deriva y, bueno, 13 días, en esos 13 días hay una lenta agonía, o sea, hay suicidio, hay asesinato, yo que sé, hay de todo, hay de todo, todo eso, después hay un buque británico que lo ha visto, entonces ellos hacen la balsa de la medusa, en un momento capta Jericho, cuando, porque él habla con los supervivientes, con los 10 supervivientes y su testimonio, capta el momento, él hace una reproducción de la barca de la medusa en su estudio, capta el momento en que ellos hacen todo tipo de señas a un barco inglés, pero ellos están convencidos que no la han visto y se sienten entristecidos, desilusionados y entonces él hace una alegoría del destino de los seres humanos, de ese destino trágico y entonces la balsa de la medusa es esa, pero utiliza una composición en diagonal y entonces tiene la sensación de los 7 metros por los 4 metros de cuadro de que la balsa de la medusa se te va a caer y lo hace bamboleándose con la ola, bueno, es una preciosidad de cuadro, de verdad, es que no tiene desperdicio y bueno, ya os digo que después de esto lo cogen los periodistas y hacen una crónica, se conoce de forma pormenorizada los asesinatos, suicidios, muerte por inanición, canibalismo, todo tipo de calamidades, o sea, fue una cosa que impactó muchísimo en la opinión pública, bueno, he de deciros que Jericho se entrega tanto al trabajo que enferma y todo, se pasa dos años trabajando en este cuadro y, pero después encima los periodistas descubren que el gobernador estaba como comisionado en la nueva colonia para reactivar el tráfico de esclavos porque era muy rentable y daba mucho dinero, o sea, todo es podredumbre por donde el toque y después juzgan al capitán y le echan unos meses de cárcel después de haber sido el causante que es otro escándalo de la corte, sencillamente era como si dijéramos un enchufado un señor que hacía 20 años no navegaba que era, en fin, desastroso porque él fue el causante de todo esto, él y el gobernador y no tiene repercusiones, entonces, tiene todos los ingredientes de escándalo para buscar la proyección, la proyección épica y pública de alguna forma y que se transforma en una especie de acontecimiento aleccionador intemporal, es la primera vez, ya sabéis que los cuadros que se hacían eran un cuadro histórico de cosas pasadas, de héroes y tal, es la primera vez que se toma la crónica de lo que está ocurriendo ahora, en este momento y se traslada a la pintura, algo que la sociedad, que ha conmocionado a la sociedad se transforma en un cuadro para decir, mirad, esto pasó, esto, y lo construye como le dicen los supervivientes para intentar no traicionar su historia, para que no, y yo qué sé, pero ya sabéis que a este hombre le gustaba mucho lo macabro y lo morboso, todo lo que decir, y bueno, ya digo que es una alegoría, diseña un esquema compositivo donde representa a la barca bamboleante con la ola formando una diagonal en el lugar, cuyo lugar más elevado de la barca están subidos los náufragos y los náufragos se sienten decepcionados porque él capta al instante que están llamando la atención del Argus que después lo recupera, después lo recupera y los ingleses se quedan alucinando de ver lo que ha pasado ahí, qué desastre de cuerpo y de muertos, entonces le pone una turbia luz para darle una atmósfera de patetismo y desesperación pero después hace una cosa que es una influencia de Miguel Ángel, después de estar 13 días sin beber agua, sin comer, sin nada, los hace musculosos como si acabaran de salir del gimnasio, pero bueno, en fin, era un cuadro, es una licencia, los hace con compleción atlética, hay como una especie de idealización, pero no queda mal, yo qué sé, entonces este cuadro lo que logra es trascender lo anecdótico y bueno, ya digo que se expone en el Salón de 1819 con muchísimo éxito, con una medalla de oro, pero bueno, le tienen que quitar el título de la Balsa a la Medusa porque es un escándalo, la gente hace cola para poder observarlo, luego, él tiene una grandísima satisfacción, se traslada al Reino Unido y allí lo expone durante dos años, en Reino Unido lo quieren comprar, un señor rico, pero después, en Francia, se junta una corporación de comerciantes y gente con dinero y lo compran ellos y está en el Louvre para que no se quedara en el exterior, bueno, y no sé, se convierte en una crónica inmortal de un hecho, en fin, espero que os haya gustado, hasta mañana.